Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega a un amor que lo engañó Vacío de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón querido Si yo pudiera como ayer Querer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Para llorar Para llorar Para llorar Para llorar Dios te trajo a mi camino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré Cómo quererte Déjame que llore Déjame que llore Déjame que llore Como aquel Que sufre en vida La tortura de llorar Su propia muerte Pura como sos Habría salvado Mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero frío Pero frío cruel Que es peor que el odio Junto muerto de las almas Tumba horrendo de mi amor Maldijo Para siempre Y se llevó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Tu amor Una gran articula Adiós Cuando te dejé